Trabajo de Dios y trabajo de los muchachos, ¿verdad? Esta es una casa que Dios le ha dado para que se repose, para que se repose, para que se repose, para que se descanse, ¿verdad? Y entonces, yo quiero, antes de cortar la cinta, yo quiero leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Dijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu tierra el varadero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no dormirá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Muy bien, entonces vamos a cortar la cinta. Y ya, por favor, por favor, guardesme como un recuerdo. Este día, la inauguración de su casa, que sea inolvidable, ¿verdad? Y, ¿quién más va a guardar? Guárdala por allí. Especialmente los jóvenes de Chapín, que guardan algo donde ustedes colaboraron en esta obra de amor, esta obra de misericordia. Esto se llama una obra social que ustedes están haciendo aquí. Y yo quiero, buenas tardes, Dios les bendiga. Y quiero agradecerles por lo que ustedes están haciendo. Y no se vayan a aburrir estar haciendo eso. A la larga, ustedes van a ser bendecidos. Porque de manera que ustedes trabajan, así Dios los lo bendice también. ¿Verdad? Ahí están las hijas. Algo tiene que guardar, hermano. Para que usted nunca se me olvida. Cuando Dios me dio mi casita y la inauguramos. ¿Verdad? ¿Quién más va a querer un recuerdo? ¿Quién más? Ya todo. Muy bien. Ya no, ¿verdad? Eso sería. Entonces, que me abramos su casa. Vamos a abrir. Y inauguramos su casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es su casa que Dios le dio. Y así que usted tiene que estar agradecida con Dios. Con Dios y con los muchachos. ¿Verdad? Así que yo quiero agradecerle a los muchachos por esa labor. Señor, por ese trabajo que ustedes están haciendo. ¿Quién de ustedes corra? ¿Quién ora de ustedes? ¿Nadie ora? ¿Verdad? 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 Abajo. Vamos a orar entonces. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. Señor, muchas gracias. Por esta casa. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Señor, gracias, Señor, porque le permitió a nuestros hermanos esta casa, Señor. Bendíganos de una manera especial, de una manera grande, Padre. Señor, gracias por su amor y por su misericordia, Señor. Bendíganos, por favor, Señor. Señor, estamos agradecidos con nuestra familia que disfrutarán de la bendición que ustedes regaló. Y bendíganos, muchachos del canal, Señor, que anden haciendo esta obra social. Bendíganos de una manera especial, de una manera grande, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendíganos, pues, Señor, que aquí, Señor, tu presencia sea real, Señor. Voy a montir esta casa con aceite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias, Señor. Bendíganos de una casa, Señor. Bendíganos de una casa, Señor. Bendíganos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Quédate un aplauso al Señor. Ahora, a Chapincito. Ahora, a las personas que donaron esto. ¿Para quién fue el primer aplauso, Señor? ¿Para quién fue? Para Él, lo mejor. La honra y la gloria sea para Él. Y ánimo, si en adelante, haciendo esa obra. ¿Puede? Y siempre traten la manera de buscar a Dios. Primero Dios y después las cosas. Así es que Dios les bendiga. Aquí está la llave, aquí está la tijera. Y muchas gracias por hacerme partícipe en esta bendición a mí. Quiero pedirles disculpas porque el joven nos va a traer. Yo fui a dejar a uno de mis hijos a San Lorenzo. Y entonces me llamó mi esposa que están esperando. Con pena venía, ¿verdad? Entonces ya vine, ya lo hicimos. Así es que yo les bendiga. Gracias. Cualquier cosa estoy a la orden. ¿Verdad? Vaya Dios. Hay que almorzar. Fíjese que ahí en mi casa me están esperando también. Pero no voy a especial. Sí. Vamos bien entonces. Bueno, sí, a guardar eso. Ah, sí. Tengo que guardar bien, bien reservado. Ahí está, ¿no es? ¿También no es ese, Bobón? No es también, Bobón. No solo es, yo también, Bobón. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron para esta casita. Y que Dios llegue a su trabajo, me quiere decir, que Dios esté con ellos siempre. Y que Dios esté con ellos siempre. Y se cuida siempre también. Es una poca palabra. Así es. Yo quiero darles gracias a todas las personas que me estuvieron ayudando, ¿verdad? Porque sin ellos no lo hubiera logrado. Se los agradezco bastante. Llegó el día más esperado de nosotros, ¿verdad? Primeramente Dios, que hoy nos vamos a dejar por acá. Y gracias a todas las personas que estuvieron ayudándome. No sé cómo agradecerles, ¿verdad? Yo sé que Dios se los va a multiplicar al triple. Lo que hicieron por mí y por mi familia también. Porque ya lo logramos. Juntos con Lupa y Chambesitos también estuvieron ayudándome ahí. Y muchísimas gracias a todas esas personas que me ayudaron. Sí, también a Pastora Araceli. Ella fue la que estuvo más enfrente de todo esto. Sí, la que estuvo más preocupada por nosotros. Y también a las demás personas. Sí, para todos los que colaboraron. Y gracias, Pastora Araceli. Por ayudarme siempre también. Sí, así es. Entonces ya saben que hay que reservar eso. Dijeron que hay que guardarlo, ¿verdad? Gracias a Dios, como dice el Pastor, bendita sea Dios, que la persona nos ayudaron. Estaba en el corazón. Sí, así es entonces. Igual, muchísimas gracias a Pastora Araceli y a las demás personas, ¿verdad? Para que se hizo a cabo este proyecto, ¿verdad? Muchísimas gracias también primeramente a Dios, ¿verdad? Y a las personas, ¿no? Pues que Dios bendiga siempre a las personas que nos ven y a las que nos apoyaron también. Muchísimas gracias. Pues yo también lo agradezco mucho a la Pastora Araceli y a las personas que nos ayudaron también. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias y bendiciones para que van a ver en este video. Pues ahí dejan siempre sus comentarios ahí y serán bendecidos todos a su familia. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Entonces, sí, agradezco a la Pastora Araceli y a las personas que nos ayudaron. Y a las personas que nos ayudaron a la Pastora Araceli y que les deseo de éxito en su trabajo y en su camino, donde quieran que nos vayan. siempre saludos y bendiciones para su familia si así es entonces todos estamos agradecidos ahí por esta bendición y ya llegó la hora del almuerzo está bueno que sirven si ya está bien entonces ahorita van a servir acomódense bueno aquí está todo el grupo de 9 digan hola 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 buenas tardes salud para todos sí sí no pues ya es hora del almuerzo entonces ahorita van a servir agradecerle a todas las personas que apoyaron a la familia de la chata porque si no fuera por ellos esta casa no se viera sin contestar verdad sí así es gracias a todas las personas que ayudaron sí así es muchas gracias es un bonito la casa sí el color es como pero el mío es verdecito este es celestito en la cámara se mira igual ajá pero realmente no es como celestito este es turquesa sí igual se mira solo que en la cámara tira lo que es verde ajá entonces pero la verdad es turquesa es como celestito en el mío es como verdecito entonces hay diferencia entonces vamos a dejar este video por acá amigos seguimos con el otro porque vamos a almorzar hasta la próxima edición gracias 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 gracias